La Escuela de Gobierno y Planificación de la Universidad Talas Peruanas ofrece el Diplomado en Gobernabilidad y Administración Pública. El objetivo es calificar a aquellos profesionales que quieran postular al Estado y también, por cierto, perfeccionar la labor de quienes ya están ocupando un puesto público. La Gobernabilidad es un concepto fundamental mediante el cual se evalúan las herramientas, los procesos, los instrumentos que permiten establecer la calidad de la administración pública, la calidad de la democracia contemporánea en todos aquellos Estados que quieren estar a la altura de las circunstancias. El mundo moderno es sumamente exigente y los aparatos públicos tienen que ser, en ese sentido, organizados de forma tal que cumplan los procesos de manera que sirvan adecuadamente a el ciudadano y logren los propósitos sociales que se han definido. Por eso es que nosotros hemos pensado en ofrecer un diplomado que tiene características muy importantes. Lo estamos organizando en 16 cursos. Estos cursos, a su vez, están contemplados dentro de cuatro módulos. ¿Cuáles son estos módulos? Los que tienen que ver con la teoría del Estado y del desarrollo, donde vamos a hacer un repaso teórico de las principales nociones sobre el Estado moderno, sobre las características del desarrollo contemporáneo, sobre el proceso de globalización, sobre la dinámica política de nuestro país. Y de primera parte vamos a pasar a un segundo módulo que tiene que ver con los sistemas públicos, de los cuales vamos a analizar el sistema nacional de inversión pública, el sistema nacional de planeamiento estratégico, el sistema nacional de presupuesto público y el plan estratégico de desarrollo nacional. Sistemas y planes que permiten que el Estado se organice de una manera sistemática, defina metas y establezca procesos para que estos puedan ser cumplidos. Vamos a pasar a un siguiente módulo que es el que tiene que ver con las políticas públicas, donde vamos a ver cómo es que se organizan las competencias de los gobiernos regionales y locales, cómo se establece la jerarquía de las normas, cómo es que se van a negociar los conflictos, que es un punto muy importante también en nuestra sociedad, de acuerdo a metodologías que se han venido aplicando en los últimos años. Y finalmente, incluso un módulo que creemos que es también bastante significativo, tiene que ver con los contratos. Es decir, con el sistema de control público, la Contraloría General de la República juega en esto un papel sumamente importante porque fiscaliza, supervisa y hace que, en este sentido, los funcionarios deban tener una alta calificación para cumplir con el conjunto de normas que se aplican en los contratos, en las compras estatales y puedan responder adecuadamente a las auditorías de control. Entonces, este módulo último va a estar dedicado a este tema. Vamos entonces, se resumen estos 16 cursos a realizarlos uno por semana, de manera tal que el estudiante pueda estar concentrado en el tema y ofrecer a través de dos modalidades. Una modalidad presente y otra modalidad virtual. Nos vamos, ambos diplomas o ambas modalidades, a iniciar el 14 de enero con una conferencia en el local del vicerrectorado, en la cuadra 10 de Cayetano Heredia, en Jesús María, y la semana siguiente, subsiguiente, el 21 de enero del año 2012, vamos a iniciar ya tanto en la modalidad virtual como en la modalidad presencial el diplomado en Gobernabilidad y Administración Pública. Los invito, pues, a participar en este diplomado que creo que va a ser sumamente importante, tanto para aquellos que quieran postular a puestos públicos, porque esto los va a ayudar, sin duda, el tener un diploma con esta calificación, en esta asignatura, y también aquellos que dentro de la propia Administración Pública aspiran a ser promovidos de puesto, porque ahora las exigencias y los requisitos son cada vez más definidos y, por lo tanto, una calificación permanente es sumamente importante. Gracias.